Refrigeración Avellaneda, ventas, productos línea hogar, equipamiento comercial, acondicionadores de aire, repuestos y accesorios. Refrigeración Avellaneda, ruta 11 al 855 Avellaneda. Bueno, en el día de ayer recibimos a Marcelo de Ángelo, que es el asesor de INAES, del Instituto Nacional de Economía Popular y Mutualismo y Asociativismo en lo que es cooperativa, la entidad que nuclea al sector cooperativismo y mutual de Nación, y lo recibimos también a Cristian Requio, que está en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Tuvimos la visita de ellos y, bueno, puntualmente vinieron a entregar aportes para la cooperativa Forlín Unidos con un proyecto que venimos trabajando desde julio del 2020 y que, por suerte, salió este año, después de un año y medio de idas y venidas que tuvimos con el proyecto, lo podemos concretar hoy, subsanándonos algo histórico que pasó en este proyecto, que también gracias, obviamente, a las cuestiones del Intendente y de la Senadora Marilín Zagnún, que pudieron hacer posible hoy que ese proyecto, que lo presentamos hace un año y medio, hoy lo podamos tener en su totalidad, porque, bueno, nosotros presentamos un proyecto con un valor y, bueno, por el desfasaje económico, todos sabemos que los insumos productivos son todos dolarizados, y esta máquina en cuestión que formamos el proyecto con la cooperativa está en dólares, así que tuvimos que hacer una compensación de fondos por desfasaje, por inflación, y la verdad que es algo histórico, nunca se hizo ni nada, así que la verdad que Henry también está haciendo una parte histórica en este sentido, también en lo productivo, junto con la Senadora, así que la verdad que fue más que buena la visita a la noticia, así que compartir la alegría de los compañeros de la cooperativa, que es la inyección de dinero que necesitan hoy para empezar a producir, para... Esa era la pregunta, es decir, ¿con esto van a volver a producir? Sí, van a poder volver a producir la soda y la gaseosa, lo que se consiguió con los fondos es para comprar un condensador evaporativo, que es la máquina que permite elaborar la soda y la gaseosa, y, bueno, ahora en los próximos meses, bueno, tendrán la máquina, estará lo que es la puesta a punto, en marcha de las instalaciones, así que la verdad que, como te decía, hay que conservar los puestos de trabajo que ya están de los asociados y las fuentes de trabajo nuevas que van a tener que incorporar para todo el plantel de ventas, porque lo productivo ya lo tienen muy canalizado, pero también van a abrir la jugada para la parte de ventas, la administración, bueno, se tienen que planificar, proyectar qué va a pasar después de la máquina, que, bueno, es una etapa, es darle nuevamente vida, un shock de vida a la cooperativa, así que la verdad que estamos... Yo también me hago parte del proyecto muy contento con la noticia y con la gestión, ¿no? Claro, porque ellos estuvieron muchos meses parados, digo, y todo lo que atrae esto, ¿no? Sin duda, ellos han estado cesantes, fue así, se les rompió la máquina, no podían elaborar más lo que es la soda y la gaseosa, entonces, bueno, dentro de ese suceso, de esa situación, se los empezó a ayudar con la línea 1 del Ministerio de Trabajo de Nación, bueno, por eso también estuvo Cristian Reggio, que estuvimos en contacto con él. Después, bueno, también hemos gestionado aportes para que ellos puedan mantenerse con algún mínimo de actividad dentro de la cooperativa, produciéndonos, que también lo bajamos desde el Ministerio de Producción de la provincia, desde la parte de Desarrollo Territorial y Arraigo, de la Secretaría, también le hemos dado aportes para que se puedan mantener con alguna mínima producción y después para lo que es capacitaciones, que también lo hemos bajado desde la provincia, lo hemos acompañado también con eso. Mientras tanto, salía el proyecto de... este proyecto que, bueno, tuvo sus vericuetos por una cuestión de, bueno, viene, fallece el presidente de INAES, que fue el año pasado, bueno, después hubo una ida y vuelta ahí, así que tenemos un nuevo presidente, que es Alexander Roy, que también le mandó un cálido mensaje desde Nación, que también yo hoy los veo motivados y recibo lindos mensajes de ellos, así que creo que la alegría se contagió ayer y bueno, y las ganas de empezar a trabajar. Refrigeración Avellaneda Ventas Productos Línea Hogar Equipamiento Comercial Acondicionadores de aire Repuestos y accesorios Refrigeración Avellaneda Ruta 11 Al 855 Avellaneda Visite nuestra página y conozca nuestras promociones y ofertas Consúltenos por WhatsApp al 3482 393 700 Charles Sarkozy Dar